Música Hola que tal, bienvenidos una vez más al canal Hoy tenemos algo muy interesante Para todos aquellos que nos gusta cuando las películas van un poco más adelante en el tiempo Vamos a presentar y hablar sobre 5 películas que nos llevan a futuros posibles Entonces espero les guste, no se vayan En el primer lugar de nuestra lista nos encontramos con la película Snowpiercer del director John Boone Ho Esta película está protagonizada por Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, Kong Hussong, entre otros Esta película se ubica en un futuro no muy lejano Donde los científicos han decidido realizar un experimento científico para controlar el calentamiento global Los protagonistas de esta historia tendrán que afrontar las consecuencias de dicho experimento Dentro de un tren que está dividido por clases sociales Este film del año 2013, coran oesteoniense y basado en una novela francesa Nos lleva a uno de nuestros primeros futuros posibles No, no05 No no Take your place No Those bastards in the front think that they owe us We'll be different when we get there Nuestra segunda recomendación es The Giver, una película del año 2014 de drama, romance y ciencia ficción. Es una película estadounidense dirigida por Philip Noyce, que está basada en la novela homónima del escritor Lois Lowry. Los protagonistas de esta historia son Alexander Skarsgård, Brenton Thwaites, Cameron Monaghan, Jeff Bridges, Katie Holmes, Meryl Streep, Odeya Rush y Taylor Swift. Esta película nos ubica en un futuro perfectamente diseñado y controlado, donde los problemas sociales ya son cosa del pasado. Sin embargo, esto será a un gran costo. The Giver nos ofrece un argumento y una historia totalmente profunda y trascendental, para lo cual tendremos que ver esta interesante película, que se ha ubicado en nuestro lugar número 2. Nuestra recomendación número 3. El número 3 es para Elysium, una película dirigida por Neil Blomkamp, quien ya es conocido por sus películas Distrito 9 y Chappie. Elysium es una increíble explosión de efectos visuales, protagonizada por Matt Damon, Jolly Foster, Charlton Copley, Alice Braga y Diego Luna. En el año 2154, la sobrepoblación y la contaminación están en su punto máximo. Una vez más, las clases sociales vuelven a jugar un papel muy importante, pues han decidido crear un mundo exclusivo para ellos y no desean compartirlo con la gente que está habitando la Tierra. Por esto y por muchas cosas, esta gigantesca producción de la mano de Matt Damon, Jolly Foster y Diego Luna, se convierte en nuestra recomendación número 3. Nuestra cuarta recomendación es para Gattaca, una película de 1997 de drama y ciencia ficción, considerada de culto, está protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Lowe. Esta increíble producción está dirigida por Andrew Nicole, quien es conocido por trabajar como guionista en películas como The Thurman Show y El Señor de la Guerra. En un futuro no muy lejano, la ingeniería genética se ha convertido en la piedra angular de nuestra sociedad. Por esto, nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras vidas no solo dependerán de nuestras habilidades. Gattaca nos cuenta una asombrosa historia con una estética y un ritmo únicos. Esto hace de este film nuestra recomendación número 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ethan Hawke, Uma Thurman, Welcome to Gattaca. México, The Near Future. Nuestra recomendación número 5 es la película independiente Sleep Dealer del año 2008. En el género drama, romance y ciencia ficción, esta película nos trae un argumento muy interesante. El director Alex Rivera nos trae una historia única, protagonizada por Luis Fernando Peña, Jacob Vargas y Leonor Varela. Sus reconocimientos a nivel mundial y nominaciones en los festivales más importantes de cine independiente, respaldan la historia de Sleep Dealer, que nos ubica en un futuro no muy lejano, donde predominan los conflictos políticos y sociales. El trabajo y la comunicación por redes se ha convertido en una herramienta vital para la subsistencia humana. Las historias que nos llevan a imaginarnos cómo sería nuestra vida en el futuro siempre nos encantan. Por eso, con Sleep Dealer terminamos estas 5 recomendaciones de películas que nos hablan sobre futuros posibles. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Esas fueron las recomendaciones. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.